Muy buenas a todos y bienvenidos a Enter the Chronosphere, bienvenidos a este juego que en su esencia es un roguelite twin stick shooter pero que hurguetea, pero que camina, que se regodea entre la delgada línea del tiempo real y los turnos este juego es como si fuera una suerte de roguelite clásico en su movimiento por turno pero que al mismo tiempo es un tiempo real bueno, es un twin stick shooter para mancos, digamos, porque nos va a dar ese tiempo de respuesta en el cual nosotros vamos a poder utilizar dotcheos donde vamos a poder tener un tiempo para pensar un poco más la situación y no tener todo así por ahí como por ejemplo en un Enter the Engine bueno, damos el caballero de menos este juego que está en su versión temprana, esto es una demo, es una alfa el juego está anunciado en Steam en español, así que ahora en esta versión lo vamos a tener por ahora en inglés pero próximamente se supone que lo vamos a poder gozar en nuestro riquísimo idioma de habla hispana mientras tanto vamos a poder jugar a esta primera versión que va a ser una demo, si no me equivoco, si vamos a tener la demo esfera y vamos a tener una suerte de Dungeon Crawler, vamos a tener un caminito al mejor estilo de todos los roguelites de twin stick shooter y otros y demás bueno, vamos a jugar y vamos a ir viendo cómo funciona esto vamos a tener diferentes personajes barra héroes con los cuales vamos a poder tener nuestras habilidades especiales vamos a tener como una suerte de habilidad que nos va a permitir tener un foco o que vamos a poder tener mayor tasa de acierto mayor efectividad a la hora de disparar y vamos a tener también un dodge, que va a ser básicamente un roll con el cual nosotros vamos a poder esquivar balas vamos a hacer, si no me equivoco, si vamos a poder evitar disparos directamente, si esta va a ser con Marcia hay otro personaje que es Hurtar, que Hurtar va a reducir su daño porque va a tener piel dura si no me equivoco estos creo que son pasivas y estas son las activas o las especiales porque fíjense que tenemos una cantidad de cargas me parece que vamos a tener acá después tenemos una carga kinética que lo que va a hacer es pegarle al suelo y va a tener un cooldown de 3 turnos o algo así y va a tirar a enemigos que le va a hacer daño esto va a ser más como una suerte de tanque que otra cosa estos van a ser los próximos personajes que ya tenemos su diseño y que por ahora no están listos porque están en pleno desarrollo como les conté, vamos a tener incluso un personaje doble me encanta, fíjense el diseño de los personajes que vamos a tener, espectacular vamos a jugar con Marcia, no veo por qué no, querida Marcia vamos a jugar contigo bueno, aquí está, que vamos a poder hacer, acá nos lo van a ir explicando lo que hacemos es movernos, ven, por turnos con el botón derecho podemos apuntar y disparar con el botón izquierdo y acá nos pegamos bala contra bala, voy a tratar de movilizarme, me muevo y acá estoy cerca y te voy a tratar de matar fíjense que estamos por turnos y podemos ver la cantidad de vida que tiene, la cantidad de balas que tiene en el cargador todos vamos a tener que recargar y la mecánica de recarga va a ser fundamental como lo es en todos los turnstick shooters así que por eso vamos a tener la R de Reload vamos a tener la cantidad de balas en nuestro cargador en este caso en esta pistola no va a hacer demasiado daño pero vamos a tener 9 balas, así que bienvenidas sean este nos vamos a seguir movilizando vamos a llegar a un estabilizador, lo vamos a tomar esto va a ser parte de lo que nosotros nos vamos a poder curar esto acá tenemos nuestra vida, 80 de 80 y con la F vamos a poder utilizar este consumible que nos va a curar sin mucha más vuelta, tenemos que llegar ahí para poder pasar al próximo nivel y en el camino nos vamos a encontrar con una escopeta por ahora nos pusieron un solo enemigo para explicarnos la mecánica base vamos a tomar esta escopeta es un lanzallamas y ya lo vamos a tener disponible ahora vamos a poder tener una suerte de swap de armas que va a ser con la Q o sea que vamos a poder cambiar de arma Q, pistola, lanzallamas bueno, nos vamos a ir al próximo nivel acá tenemos esto que ven que es el foco de adrenalina que dice ah, después de utilizar claro, es una pasiva efectivamente después de utilizar nuestra habilidad especial la cual es el doceo que ahora nos lo van a explicar de hecho, literalmente ahora tenemos que apretar la A y vamos a hacer un roll con eso vamos a ser invulnerables y vamos a poder esquivar una bala cuando no podamos salir rápidamente de una situación complicada y eso nos va a activar automáticamente el foco de adrenalina lo cual a nosotros nos va a dar mayor tasa de acierto ven que lo tenemos activo acá después de utilizar el roll este nos activa nuestra pasiva esto funciona así acá vamos a tener en nuestro mapita la salida vamos a tener un cofre vamos a tener otra arma disponible y acá vamos a tener los enemigos fíjense que tenemos activo tenemos 80% menos de dispersión de la bala o sea que va a ir muchísimo más desde larga distancia a donde nosotros queramos ir en el camino vamos a hacer una Q podemos tirar una W también para hacer de que se nos acerque muy bien Nuker me equivoqué botón tiramos un lanzallama miren lo que es esto es una barbaridad ven acá nos da la posibilidad del Q de lo que es cambiar de munición y vamos a movilizarnos ok bueno vamos a venir por acá tenemos la puesto vamos a poner el lanzallama ah lanzallama directamente cuando cuando lo cambiamos ah no porque tenemos el quick drop tenemos también otra habilidad que es apretar la E y lo que nos va a hacer es disparar automáticamente ven ojo nos vamos a mover por ahí vamos a tratar de hacer lo mejor posible vamos con la Q estamos aprendiendo el jueguito acá está el radio de lo que nos van a disparar tiramos el lanzallama el lanzallama es una barbaridad esto nos tira bomba por todos lados no tenemos munición entonces tenemos que hacer un reload ahí recargamos disparamos y nos tiramos para atrás creo que voy a cambiar a la pistola tenemos que tener cuidado con las granadas que nos tiran vamos a dispararle rápidamente nos vamos a tirar una A para acá esquivamos todo perfecto buscar perfecto buscar listo matadísimo para acá tenemos algo si tenemos una fulana más muy bien tenemos el tacho ese que explota en mil pedazos y vamos a ver si tenemos algún tipo de arma o algo ok a ver estaría bueno tirar algo en área entonces podemos utilizar la E que es el quick redo perfecto no tenemos tanto rango nos movemos estos son insoportables vamos a recargar y los vamos a prender fuego no tenemos mucho espacio acá para disparar ahora sí ah no tengo balas perfecto muy bien vamos a seguir avanzando ven acá está lo del quick drop que básicamente podemos utilizar en la E y va a ser como una habilidad especial por ejemplo el lanzallamas lo que hace de la habilidad especial es disparar para todos los lados para 360 grados en vez de solamente para adelante y con este básicamente dispara y se recarga este muy bien entonces tenemos que usarlo ven ahí utilizamos con lo de la E y después tenemos que hacer otro kick drop lo vamos a hacer con la pistola ahí está listo ya nos dio esa parte del tutorial bueno para este lado efectivamente no había nada más que matar a la gente no había ningún cofre ni nada tenemos 62 de vida después vamos a utilizar el coso para para recargar nuestra vida ah mira podemos empujar los tachos y llevarlo donde nosotros queramos también que si nos empujamos y nos están disparando nos van a volar en mil pedazos y no va a ser muy divertido eso bueno acá tenemos un arma tenemos a la fulana esta a la cual vamos a disparar y matar rápidamente este tira un montón de balas la cuestión esta ahí está el mister steam uy puedes matarlo por favor antes que nos dispare ok nos disparó pero nos cubrimos con el paredón y ahora se murió y cuando muere explota en mil pedazos que bueno vamos a hacer con esto vamos a sacar la pistola entonces ahora tenemos como esta pistola de plasma que tiene una habilidad especial que nos da velocidad de movimiento y nos da ataques más poderosos uh está re picante esa arma espectacular buenísimo y esto que nos da tenemos un cofre dentro del cofre tenemos balas incinerarias que básicamente nuestras balas queman al enemigo tenemos un mister steam especial que lo que dice lo utilizamos para es como una pastilla que nos va a dar un cooldown de una habilidad especial de 24 segundos que nos va a hacer tener turnos durante 6 turnos vamos a ser más poderosos con esto lo que vamos a tener es como una motosierra va a disparar 3 motosierras mientras atacamos durante 6 turnos y nos va a dar 3 usos y nos va a dar vamos a tener un cooldown de 30 segundos después de los 3 usos imagino a ver vamos con la motosierra esto que va a ser una habilidad activa tenemos que usar el número del teclado dice clickeamos en el item acá tenemos el 1 y tenemos 3 cargas lo vamos a tener acá abajo entonces por ejemplo usamos el 1 y se supone que ahora tenemos una motosierra 4 ah tenemos una motosierra cuando caminamos ven ahora los costados ok eso es más para un tanque esa habilidad puede ser mucho más para el tanque para el oso ok vamos a vamos a irnos al próximo nivel acá podríamos utilizar por ejemplo la motosierra pero tiene un cooldown ok ah no es que tiene 3 cargas tiene un cooldown directamente por cada carga que haces bueno a ver vamos a utilizar el lanzallamas como rápido perfecto me salió explota la bomba vamos a cambiar el arma se acercan les tiro la onda a esta y a tu casa tenemos al bichito ese nos cubrimos tiene un cooldown infinito para disparar así que lo matamos y listo nos empezamos a movilizar ok esta tiene la misma arma que nosotros así que tenemos que tener cuidado vamos a esperar que recargue le explotó la bomba del que tiraba atrás o sea que se hacen daño entre ellos bien ahí nos vamos a movilizar acá le disparamos a esta muertísima podría tirarme como un kamikaze con la motosierra es cierto pero hay una bomba ahí esperemos que la bomba surja efecto vamos a tirar esto primero matamos uno ojo con esa bala que me va a pegar entonces nos vamos a mover para acá y ahora podríamos hacer una suerte de motosierra ¿no? tiramos con el uno ¡oh! y no ah no me acaban de pegar hasta el infinito nos recargamos esto me salió la técnica de la motosierra de la peor forma posible pero bueno tenemos para curarnos ya no tenemos para curarnos más así que ahora básicamente vamos a ir a lo seguro vamos a dispararle a la gente y listo ¿ok? disparamos temprano rápido y lo matamos la verdad que la habilidad que elegí fue probablemente la peor probablemente la peor pero para eso estamos para ir aprendiendo de qué trata el juego ¿ok? toma este se murió toma justamente moris como venimos con las municiones a esto no hace falta recargarle a esta arma y quiero ver cuál es su habilidad especial con la E a ver si cuando la cargamos con la E a ver qué es lo que hace primero igual me voy a tener que movilizar de ahí urgentemente tiramos con la E tira de forma triple espectacular listo reventadísimo bien jugado nos movilizamos uy qué bien que me la jugó ahí tenés dame el cofre abrimos cofre ahora sí podríamos utilizar las balas incendiarias cada vez que nos movemos un 50% más rápido pero somos más no somos tan precisos a la hora de disparar y con esto ¿qué hacemos? nuestras balas tienen como radiación vamos a poner las balas que queman y que les quemen en el tiempo cuando peguemos igual con digamos que también tenemos el lanzallamas ¿no? así que a ver esto sería inteligente moverse para acá ahí está ven nuestras balas queman ahora más allá del lanzallamas tenemos la granada podemos cambiarla por el lanzallamas y pasamos probando un montón de armas ¿no? vamos a ver con la granada que hacemos supongo que tiramos ahí y explota es básicamente el arma que tienen nuestros rivales o sea le tomamos el arma a nuestros rivales lo único que seguramente nos podemos hacer daño nosotros mismos también con eso ¿hay más gente ahí atrás? ¿puede ser? ah sí justo a la altura de donde está el de donde está el portal entonces supongo que debemos venir por este lado ah no desde ahí venimos ¿dónde está la escalera gente? ahí abajo a la derecha bien por mí ok nos vamos a movilizar por acá ya matamos a todo el mundo por lo que veo no quedó nadie vivo y tenemos el portal que tenemos que entrar por acá ¿no? ah buenísimo no era por ahí entonces la pregunta es ¿cómo llego hasta ahí? tan fácil como venir por acá ¿verdad? ok muchísimo más fácil de lo que pensabas muy bien entonces entramos al portal perfecto tenemos acá otro estabilizador que tenemos para poder curarnos eso lo vamos a querer voy a tirarles una bomba la podemos hacer rebotar ahí hermoso lo que pasa es que ahí está y se acercó y cayó la trampa uy igual me había disparado y le pegó al de atrás toma te dejo eso de adorno disparan rapidísimo esta gente acá me voy a tener que movilizar ok fue excelente explotaste mil pedazos topo perfecto me gustaría poner el arma yo calculo así que voy a hacer un swap vamos a ver que hace lo de la porque la quick granada puede llegar a ser muy buena toma primero te voy a disparar esto ellos están disparando entre sí uy hay uno que viene re picante a ver la quick granada tira una granada para atrás también no la deja en el piso madre de todo no no quería granada quiero hacerme un swap Q todo desgraciado dispara unas balas mira como viene una bala desde el fondo estoy jodido vamos a tener que tomar el brebaje mágico porque esto dispara muy rápido y si se iba a poner más picante esto obviamente ok nos curamos a este le podría tirar un granadazo ok por ahora vamos a tirar las balas como corresponde uy explotan te tira una granada que después dispara balas ok acá va a salir un topo ok con cuidado que me están disparando un mega topo a la distancia a la que disparan es brutal a ver si lo puedo matar con eso no que bien que me esquivo lo esquivo yo me esquivo de vuelta tal vez ahora si te la de excelente muy bien a ver si puedo dispararle el topo este desde acá listo a su casa no a su casa nada ahora si eh me esquivo también no y este ni lo vi estaba concentrado con este topo disparan dos veces y se mueven se mueven muy rápido bueno a ver acá ya me puedo ir pero quiero matar a este que está allá atrás también a pesar de que eso atente contra mi vida perfecto tenemos a este que dispara las balas esas de miércoles hay que tener cuidadora porque explotan eso muy bien bien sólido lo matamos seguimos hay un cofre por acá lo voy a ir a buscar ahí está protegido vamos a darle primero a este topo a donde se metió ese topo se fue allá atrás ok ok los reventé en ese orden usted también ahí está listo podemos ir a buscar libremente el cofre el cofre que nos da 25% más rápido y dejamos llamas cuando nos movemos el tamaño de la explosión es un 50% más grande no sé si me conviene eso porque me había auto explotar este es una activa que dispara proyectiles creo que voy a hacer que nos movamos más rápido y dejamos llamas ves para atrás bueno lo de las llamas es bastante bueno somos bastante tanques porque en realidad podemos usar esta habilidad y dejar llamas para atrás bueno a ver que es esto un taladro lo podemos reemplazar por las granadas ok a ver que hace el taladro ok son bastante similares a ver si pongo el taladro ¿y ese? ¿qué me está disparando? es una barbaridad lo que dispara a ver si podemos usar esto ah el taladro mira lo que hace genial bueno vamos a tratar de matar a este bicho de acá este bicho de miércoles no y el taladro se le queda pegado no es buenísimo es muy bueno y mientras tanto yo sigo tirando llamas para atrás también que es una barbaridad ok a ver me pueden seguir y yo con las llamas solo mirá las pueden matando puedo ir doceando y matándolo excelente bueno a ver me queda algo más me queda un arma ya la tuvimos el cofre lo tuvimos me queda solamente el portal irme acá ya matamos a todo el mundo el objetivo era matar a todo el mundo así probamos bien el jueguito y aprendemos a jugarlo bien bueno estoy en otro nivel epa no es menor acá aparece ese bicho lo esquivamos y le quedó el taladro puesto ojo con esto porque esto va a explotar en mil pedazos y no va a ser muy divertido efectivamente se los dije este tira hongos amigo ¿se terminaste de tirarme hongos? toma te regalo un taladro para vos una mecha para para madera y vos para vos una mechita para para metales que lindo el taladro buenísimo vamos a matar este de acá ah mira me destruyen el taladro con las balas esa fulana ok me vas a jugar eso toma para vos lo que tiene bueno estas dos armas es que no se recargan que no perdes tiempo de recarga mira como seguime pero seguime y yo mientras tanto te voy a seguir tirando fuego ok buen momento para hacer un roll listo más las llamas listo espectacular acá le hicimos perfecto vamos a explotar ese barril antes de que el barril nos explote a nosotros porque el problema que tenemos con esta habilidad de tirar el fuego es que si le pegamos al barril en el momento que no voy a pegarle lo que acabo de hacer recién fue espectacular alto combo metí bueno a ver vamos a movernos ahí está le dejamos un regalito perfecto los relojeros estos de miércoles toma para vos vamos a movernos claro mi bala destruye completamente las balas de los bichos estos también además a ver tengo para vos esto hermoso tengo para vos esto y tengo para vos esto también si querés bueno creo que ya con eso maté a todo el mundo vamos a irnos a buscar la salida y no sé si hay un cofre si hay un cofre ahí me lo están marcando hay un arma más también no esa es la arma que dejé yo pues la verdad que las armas que tengo ahora me encantan por ahí podría cambiar el arma secundaria el taladro sin lugar a duda no lo voy a cambiar hay más gente bueno estos con el taladro son bastante easy ojo con esto no lo puedo creer te dije que mi mayor enemigo eran los barriles te lo dije Absolute Tops Watch o sea esto básicamente es una habilidad que va a frenar a todo el mundo esto básicamente ganamos velocidad y esto es para tener cada tres ataques esto es una pasiva cada tres ataques tenemos un ataque empoderado o sea cada tres ataques mira uno dos tres este supuestamente es más poderoso ah para atraviesa los muros esto atraviesa los muros mira o no si los atraviesa los atraviesa no mucho los más gruesos no tanto pero atraviesa todo no es no bueno es espectacular esta arma que gran arma bueno a ver tengo un bicho de estos a ver si lo puedo matar a través del muro mira le damos W esperamos esperamos no no lo puedo matar a través del muro ese ahora ahora si rotisima esa arma a ver vos no me acabo de explotar en un barril de atrás no lo vi no lo puedo creer ay que escándalo no lo puedo creer lo que me acaba de pasar recién mientras me estaba mirando al otro bicho y tenía un barril atrás que me explotó en mil pedazos se los dije para podemos buscar al otro personaje ahora no podemos abandonar el run y podemos probar al oso le damos play jugamos la demo tenemos esto también que podríamos jugarlo o tenemos la de la demo podemos jugar esto también mira vamos a jugar otro nivel vamos a jugar con hurtar y otro nivel evidentemente así probamos todo bueno a ver que hace el oso este con este oso tenemos que esquivar mucho más porque esto básicamente lo que hace es pegarla al suelo la habilidad lo que si somos más duros tomamos dinamita la dinamita como el ataque principal ok básicamente las granadas dame esto para curarme y tenemos algún bicho más no listo nos vamos a la próxima tenemos un cuchillo toma te regalo una dinamita dame dame cuchillo lo cambiamos por la pistola tengo todo medio mele abrimos cofre cabo voids recarga mientras nos movemos no me sirve mucho eso 100% de chance de cargar las balas cada turno y un ricochet bueno ponerle el ricochet son todas para usar con balas pero quiero probar primero el cuchillo a ver picantísimo hay vacas acabo de matar una vaca también no puedo creer pobre bueno el cuchillo no me gusta tanto el ataque a melee vamos a probar el ricochet de balas se supone que las balas rebotan contra las paredes tengo el quick swap no no tenemos quick swap pero te regalo eso a ver vamos a tirar la bala esta no no para que rebotan las balas de ellos también ah si tenemos mira hoy explote mil pedazos hoy espectacular es durísimo es casi imposible de salir de la de la dinamita ven que la dinamita tiene es infinito ok vamos a hacer un swap me voy a tener que tomar el estabilizador en breve hay alguien más por acá si ok tengo el ricochet ah no no tengo tengo que hacer un reload ok listo toma te regalo eso casi se lo doy mira ay que bien que se movió tomé daño como tomé daño recién me rebotó la bala bueno básicamente no tengo nada más para hacer acá tengo solo la escalera listo perfecto vámonos y vamos a ver si nos cargamos nos curamos ok bien disparado ese ese viene con una escopeta así que no vamos a querer que se acerque me están tirando balas por todos lados antes de que recargue uh yo no recargue toma pavo le voy a tener que matar a la vaca a la vaca más o menos ok se muere ese no tiene balas yo tampoco que bueno disparame te esquivo te disparo listo vamos a jugar a tratar de ganar esto en vez de seguir probando cosas vamos a tratar de jugar bien vamos a bueno se matan entre ellos espectacular cierto que se disparan entre ellos hay un sniper el sniper va a ser duro no no tengo balas lo podes creer ah tiene un montón de vida el sniper que onda con esto tengo tres balas nada más se me va el sniper pero le puedo rejar una bala de regalo ahí vamos a tratar de tirar una dinamita entonces hacemos un cambio esto va a estar difícil ok toman para vos cambiamos el arma y explotan los dos con la dinamita ok bastante bien pistola más dinamita ¿puedo mejorar esa pistola? probablemente sí ok tengo otro sniper también acá tiro uno tiro dos vamos a cambiar y vamos a rebolearle una dinamita mira vos bueno 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 la explosión le llevó a pegar nos vamos a tomar el palo no queda ningún cofre hay un cofre un cofre un cofre y había también un fulano acá abajo que barbaridad no tengo balas reload a ver si le llevó a pegar no no le llega a pegar muerto reload bueno me está gustando más esto así en vez de probar tantas cosas mira había un arma también eh a ver dame el chest este 30% de chances de recargar la bala cada turno movemos un 50% más rápido la primera es que te disparan evitas el daño y después entra en cooldown en un cooldown muy lento pero está bueno porque sos mucho más tanque ven se supone que con esto no me pegan supongo que cuando cuando se marca ahí es que te pegaron un tiro hasta un tiro me imagino que eso funciona así ya hay una bala una bala una arma nueva la voy a tomar corre la vaca vamos a cambiarlo por la pistola ok es una doble pistola esto lo que tenemos aquí tiene 12 balas ok perfecto me sirve mucho más ok bueno la primera nos sirvió para para aprender bien esta supuestamente estamos a un nivel más difícil que raro que caminan los uff otra vez ustedes ok ok el problema con este es que no llego a veces a esquivar ok reload estoy al horno saludos nos movemos para el costado después de disparar con esto que problema no ok no tanto recárgame que pistola más rara no se como no comí daño de ahí nos movemos siempre para el costado disparamos y nos movemos para el costado ok tira la habilidad por favor no lo mató bueno y no se como no me comí daño tampoco que bueno que es igual la habilidad eh dame dame esto igual por la dinamita no tengo balas toma esto perfecto las balas siguieron y lo mataron al otro tomamos esto que es el estabilizador perfecto tenemos una carga uy como somos rapidísimos eh disparamos balas extras en todas las direcciones cuando atacamos listo ya no hay mucha más vuelta a ver ah bueno ah bueno es buenísimo y encima las balas rebotan lo único el único problema es que me puedo pegar con mis propias balas ¿no? y de hecho es lo que está sucediendo no sé si es tan bueno ahora que estoy pensando porque mis balas rebotan y me están pegando es decir que en realidad soy bastante tanque ¿no? vean como rebotan mis balas es que inevitablemente me voy a terminar comiendo daño ¿no? de mi mismo o sea en este juego lo más probable es que te mates vos mismo antes que te mate un rival ¿no? creo que funciona así el juego me estoy pegando yo mismo es buenísimo y encima eran mis balas que volvían esas porque ahora rebotan ven y van para otro lado che es duro en ese sentido el juego mirá tengo 44 de vida y ahora no sé qué hacer con esta build que me armé o sea tengo una barbaridad de daño pero también es cierto que me pego yo mismo tengo un cuidado de disparar estoy matando las vaquitas todo ¿no? estoy autoinfligiendo daño pero a lo pavote ay 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 a ver va a ser un problema esto tengo que esquivar balas por todos lados y algunas son imposibles depende de dónde dispare si disparo solo con una pared me como el daño igual pero bueno no importa hasta dónde lleguemos llegamos creo que las dos veces me automate por las habilidades que elegí es importante entonces después ver bien qué habilidades estás eligiendo y todo bueno acá me va a morir ya vamos a morir en este nivel está bueno el concepto por turnos y el juego también está bueno por ahí hay que tener cuidado con las builds también bueno esta es la misma arma que tenemos ya en la E no tengo para curarme el oso está medio rengo también vamos a ver qué habilidad tengo acá para terminar de auto matarme recarga cualquier arma cuando haces el swap eso es bueno la última bala explota con este nos terminamos de matar nosotros mismos los proyectiles que están rebotando tienen más poder o sea es darle más poder a los proyectiles que rebotan con esta nos terminamos de matar ahora los proyectiles cuando rebotan tienen más poder todavía eso hubiera estado bien si hubiéramos tenido la build solo de ricochet no la de dispersar balas para todos lados y que no las puedas esquivar más o menos había alguna persona ahí todavía ah no era la vaca que estaba la barra de salud de la vaca no la voy a matar a la vaca obviamente por lo menos no voluntariamente hay un bicho ahí bastante grande y feo y tira dinamita qué es eso no mirá lo que tarda además en explotar bueno ahora te da tiempo porque tiene un área grande entonces te tiene que dar tiempo antes de que explote open chest nos movemos 50% más rápido me puede llegar a interesar más 20 de vida máxima y nos cura 10 cada nivel esto fue buenísimo ah se automataron perfecto con la dinamita y va a explotar todo eso y se van a automatar mirá como espero doble b doble b doble b doble b mueren 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 muy bien ellos también se automatan que te piensas que soy el único el rival también sabe eso de automatarse ok ahí esa me lo comí pero toma tengo para ustedes esto y mis balas están empoderadas mirá están empoderadas mis balas cuando rebotan mirá ves va a matar a todas las vacas ahí abajo mirá eso ok van a rebotar las balas saludos es durísimo esto me acabo de esquivar todas mis propias balas soy mi enemigo más peligroso toma tengo para vos eso tengo para vos eso tengo para que reboten las balas ahí toma y te peguen toma esquivá mis propias balas uff no que es un boss esto atención una vaca asesina mirá las vacas llegó el momento de la venganza de las vacas oh y esto va a estar duro en realidad es que el problema es que me voy a matar yo mismo ese va a ser el problema ven la cantidad de balas que hay y encima van muy rápido mis balas que rebotan ok uff ves que van demasiado rápidas en cada turno me sigo comiendo me sigo auto comiendo daño esquivamos esquivé todo la hay de vuelta muy bien ese no termina de morir nunca me comí daño vamos por ahí evito muy bien quien queda vivo todavía todavía pero no se muere nunca ah ahí está la barra de vida arriba perdón no mirá me clavó una vaca asesina al lado ok ay me morí pero había salido lo había llegado a matar ah porque va creciendo cada vez que lo matas va creciendo ves que se hace spice después se hace very spice y seguramente después es más grande bastante bien llegamos lo que pasa es que hice una build muy complicada hice una build con la cual me automataba constantemente bueno bastante divertido el jueguito es un a ver no es ni más ni menos que su jugabilidad es un turn stick shooter que te permite con ese sistema de pausas con esa delgada línea que va caminando y recorriendo entre la pausa y el tiempo real este creo que lo hace bien en ese sentido a ver el problema es que al que le gusta el juego de turn stick shooter lo van a encontrar un poco más trabado para los que nosotros tenemos problemas para a veces esquivar en los turn stick shooter esto nos permite un poco más aunque es cierto que si haces una build como la que acabo de hacer va a ser difícil esquivar bueno damas y caballeros hasta acá llegamos con el enter de chronosphere juego que va a estar saliendo en algún momento a confirmarse seguramente durante el año que viene lo vamos a tener en español porque está confirmado en su página de steam y lo pueden wishlistear si les gusta yo hasta acá llegué nos vemos la próxima adiós y lo vamos a tener en español Gracias.